Yo ordenando el salón y ella jugando con la perruna y nada, como quería seguirles grabando algo de Renata que se está poniendo muy grande y no les he grabado nada entonces no la judees tanto pobrecita Hola Toda peludita ella Es un osito panda, toda peludilla Bueno, despacito Gabriela, despacito No la zarandes mucho pobrecita Qué espacito Despacito No la molestes mucho Gabi, la idea era enseñarla No, que le hagas de todo a la perra ¿Eh? A que lo ve Pilla el dedito A que no A que no A que no A que no Ya me mordió Ay, 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 ay Au Quizá no te quiero Au Renata Hola guapa ¿Qué haces a perr... Gabriela, te dije cinco veces ya Entonces no grabo nada Cinco Seis Lo digo en serio No grabo entonces Es que la idea era divertirse Sí, pero sin molestar a la perrita Una cosa es jugar con ella Y otra cosa agarrarla de peluche Que no es un peluche Despacito Suavemente Y con cariño ¿Vale? Que si no se sobre excita Y no quiero yo tener en casa Una perrita nerviosa Va nerviosa Alcanza conmigo Vale Vale, mi amor ¿Está agarrado? Claro Vale Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ay, ay, ay A que no pillas mi dedito A que no A que no pillas A que no A que no Te va a dar un dientazo Que te vas a enterar A que no 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 Ven, mi niña Ven A que no La he pelado con la máquina Quedó preciosa ¿Eh? A que quedaste preciosa Así Abajo no se dejó mucho Le quedan ahí unos cuantos pelos Y la cara ni hablar La cara no se dejó Pero bueno Le he pelado todo por aquí Todo su lomito ¿Eh? Porque ha sido mucho calor Y estaba muy desprolija ¿Eh? Esta es mezcla de caniche Con el 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 perro ese todo arrugado Como es la ¿Cómo es la marca? Iba a decir La raza Pues no sé Es una mezcla rara Pero De tan fea es guapa Esa pobrecita ¿Qué le dice la madre? La madre le dice Niña, era fea Sí, es muy mala la madre No, era Era otra Era otra Este Ese todo arrugado Los Sharpey ¿Eh? Que inclusive Mirá, mostrá la lengua Tiene la lengua azul O negra Como tienen los Sharpey Saca la lengua Dale Saca la lengua No quiero Saca la lengua No quiero No quiero No quiero ¿Viste? Ya se volvió Sí, la sacó Pero no la estaba enfocando yo Y nada Y aquí está preciosa Kitty Ven Kitty Y Kitty quedó muy bonita también Kitty si se deja pelar Ven Kitty Venga mi reina Ven, ven aquí Ven Venga, ven Miren que bonita quedó Kitty Esta es la mamá de Renata Renata Quedó preciosa Se le ven unas manchitas que tiene Todo el pelo se las tapa ¿Eh? Cuando tiene el pelo largo es bien blanquita Pero Ella es toda manchadita así Ven jugando con la nena No voy a jugar Ay, cómo juegan ellas Se pasan así el día entero ¿Eh? Así se pasan el día entero La verdad que Renata es una perrita muy afortunada Porque tiene una familia que la adora Y también se está criando con su mami Y con su tía Amanda ¿Eh? Entonces ella Sus necesidades Y conmigo Que yo también soy su tía Y tú también sos su tía O sos su hermanita Su hermanita Yo soy la hermanita Su hermanita postiza Yo soy la hermanita de Renata Y la hija de Kitty Cinco niñas tengo Más la perica Seis Seis niñas en casa Uno Dos ¿Estás contando bien? Seis Claro Seis Más tres peces Que no sé si son Nenas o nenes Pero tengo tres peces Este ¡Ah no! Son siete Que la verdad No me dan mucho trabajo los peces Son siete con los peces Una vez al mes Le lavo la La Pecera Le cambio el agua De comer Le doy día siria ¿No? Día siria ¿No? Y nada La que más trabajo me está dando Es la periquita Que a veces me estresa un poco Porque Gabriela pone esa carita Porque la periquita Ahora es bella Pero La señorita No se hace cargo De la periquita Bueno a veces Cuando la saca Este Y está rato jugando con ella Pues vale Pero además Quien limpia la jaula Quien le cambia la comida El agua Quien la suelta De vez en cuando Para que no esté Tanto tiempo encerrada Y tal Es que soy yo Y que se la suelto Después voy limpiando Sus caquitas también Sácalas un poquito Andá Trae la periquita Traela No grites Traela Mira acá está Pobrecita Sácalas Le compramos esta jaula Más pequeñita Porque la otra Muy grande Para estarla limpiando Y tal Pero al final No sé si ha sido Muy inteligente Porque esta vive Muy grienta la jaula Hay que lavarla Todos los días Y a veces Dos veces al día Cuando la otra La lavaba día así Día no Así que nada Creo que voy a volver A la A la jaula A la A la anterior Y esta la voy a lavar bien Y la voy a guardar Despacito Gabriela Cariño Con cariño A los animalitos Mi amor Que aquí el miedo Que le pique la mano Mira Yo te ayudo Muéstrale el palito Para que salga Golpea el palito Ahí en el suelo Eso Ah sí Muy bien Ahora vuelve al ojo El pajarito Pobre periquita Se llama bonita Ella Las otras Siguen jugando Mira, mira No les digas nada Gaby Que quiero grabarla Con las ellas Ahora dentro de un rato Me voy a llevar a Kitty Y Amanda Afuera A caminar A pasear un rato Para que se Se desfoguen Tengo un campito Aquí cerca Donde yo la suelto Y estas corren Se corren una a la otra Se persiguen Este Y hacen este Bastante ejercicio Y nada La chiquitita No puede salir todavía Porque la he desparasitado Pero no la he vacunado todavía Tengo que esperar Unos días más Para vacunarla Que ahora Mientras les cuento a ustedes Me estoy acordando Que Tengo que Ya en estos días Hoy es miércoles Ya jueves, viernes Ya la voy a vacunar Entonces Ya se la podrá sacar Ya ella tiene su collar Tiene su correa Que le he comprado Una correa Pequenita para ella Este Y eso si a Renata Ni loca la siento Porque Renata Es muy chiquitita Y se puede ir a la carretera O me la pueden robar Entonces este A Renata La llevo amarradita Y nada Voy a tratar de grabarles La primera salida De Renata afuera Este Que será un poema Seguro Porque es tan curiosa Es tan curiosa Y observadora Que le va a encantar Ir para afuera Póntela en el brazo Muy bien Arriba Arriba el brazo Mira ¿Qué dice? Ella conversa La periquita ¿Qué dice? No sé Pero que conversa Conversa Súbete en el brazo Otra vez A ver si sube ¿Te picó? No No quiero No quieres Bueno si no quieres No Espera un momento Déjala Trae una toallita Que hizo una caquita Ahí Dos Dos Bueno trae toallita Que no puede haber cacas Del perico en el suelo Porque Renata Mira se las come Y es asqueroso O las pisamos nosotros Que estamos descalzas Y es tóxico Y es tóxica Las cacas de los pericos Son tóxicas Así que hay que tener Mucho cuidado Dame que mamá la coja Entonces Hacemos buen uso De las toallitas Del Mercadona Que son multiusos En esta casa Y un básico Mamá la tira Ahora en la papelera No mamá lo tira Mamá lo tira Y se lava las manos Gracias Ya Bonita 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 Hola bonita Eh Guapa Beso 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 Bello La beso Tu madrina A mí Déjame tranquila Bueno chicas Este ha sido El momento Animalito Un besito grande Chicas Y muchas gracias Por vernos Adiós Espera Espera Te vas a despedir Ah Se pone un calcetín mío Que cuando no me los No me los Este recorta Para hacerle Ropita A los muñecos Lo coge para Para que Bueno Para lo que están viendo Que bien ¿No Gaby? Por lo menos Bueno Mamá va a seguir Ordenando el salón Antes que se me haga la noche Este Que quiero dejar recogido Que mañana No voy a estar mucho en casa Así que quiero hacer todo Bueno Despídete Gaby Adiós Adiós Ay Gabriela ¿Eh? Que ya hagas esta niña Que ya hagas Adiós